De martelar, le se echa hacia la primera que se preste. No le va a quedar ni la peste. Y pata bajo me voy, bella que oleto. Hoy voy a maquinearte, engrasarte a los pecos. Quieren dólar quieto, hoy como sabe quién soy. Jenny grita, ay, va, pero quiere mi Android. Par de copas, líquido y c'est líquido. Ven volver, no en un perreo, cínico, bien caníbal. Te diste con Hannibal, como una Bull Terrier. Ella le mete su super animal. Te diste con Hannibal, como una Bull Terrier. Ella le mete su super animal.